Thomas Müller Mario Goetze Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota La tiene Garrett Bale Pierde la pelota con el rival Arjen Robert What are these guys? They don't even look like they can tell you What the guy is showing You sure he doesn't check? I didn't hear you That's the one that needs to be fixed Modric? So what is this? That's normal they don't fit And that looks so big Cristiano Ronaldo Luka Modric That ballon Latina Garrett Bale Arjen Robert Thomas Müller Se le están prestando el balón que cambia de dueño Mario Goetze Xavi Alonso Al travesar y afuera Con la pelota Xavi Alonso La pelota que abandona y saque de mano La juegan mal y regalan la pelota Balón por arriba para James Rodríguez Muy buen corte defensivo Qué bien recibió esa pelota Cómo la durmió, buena chance Le ha pegado con la caja de zapatos Le dio horrible ¿Dónde lo mandan? Al Caribe Mario Goetze Frank Ribery Frank Ribery Goetze Thomas Müller Con el disparo Uy, era la que lo ponía en ventaja Modric Frank Ribery Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Tavira Alaba Cristiano Ronaldo Se acerca y crea peligro Si le quieren tomar fuente, eso es un fuera de juego Arjen Robben Marcelo Arjen Robben Arjen Robben Marcelo Ha marcado la falta Ha marcado la falta Sacanete una tarjeta La pelota que se escapa, pero premio al atrevimiento Y vaya al que se le ha escapado, pero no se le ha escapado Sorprende por la distancia que había Este jugador no tiene acostumbrado a que siempre vaya entre los tres palos, por lo menos ¡Qué lástima que no entró! Arjen Robben Arjen Robben Latino Gareth Bale Le ha caído un regalito con moño y todo al pie El armario de destino La pelota es la primera parte de este 0 a 0 ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Gracias. Bueno, es lo que está pensando el técnico. Seguimos derechito al complemento del partido. Toni Kroos. Entre el zona de peligro. Qué lindo que toca en el balón. Estaban juntándose ya en el tiki-taka, tiki-taka y le rompieron la cadena. Cristiano Ronaldo. Con la pelota Carvajal. Sale el arquero a cortar el juego. Con esta parada mantiene viva la competencia. Se viene un lateral. Arturito Vidal. Balón que se va de la cancha para que sea otro lateral. Arjen Robert. Mario Goetze. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Con la pelota Carvajal. Esa pelota que se va. Lateral. Con la pelota Xavi Alonso. Tiro libre y a muy buena distancia. Frank Ribery. ¡Empa! Este es buena. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. A jugar el fútbol con las manos. Con la pelota Carvajal. El balón que se va de la cancha para que jueguen con las manos. Alonso. Fred Ribery. Con la pelota Xavi Alonso. Arjen Robert. Arjen Robert. Al palo. Han estado cerca. Mario Goetze. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Ahora. Balón para Kalim. Vence más. ¡Qué buen disparo! Muy buena tajada de este arquero. En estos momentos no hay que cometer errores. El arquero lo sabe. Vaya, se lo está haciendo bien. ¡Sí! ¡Sí! Es penal sin duda. Es penal pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre pero sí tienen un penal en contra. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Y lo marca de penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 de que patea. ¿Cuánto le ha costado ese gol? ¿Cuánto valor tiene? Si estaba lindo el partido, este gol lo mejora. La tiene Gareth Bale. Toni Kroos. Ahí está la lucha por el balón. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión. ¡Benzema! Pega la pelota que el defensa. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Cristiano Ronaldo. Buena presión del defensa. Se le terminó la cancha. La pelota que abandona y saca de manos. Filipe Lam. Thomas Müller. Es una falta comprometedora. Lo va a molestar. Arturito Vidal. Thomas Müller. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Tavina Alaba. Frank Ribery. Marcelo. La tiene Gareth Bale. Le metió Kumba. Se viene un lateral. Tavina Alaba. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo... Aquí está una y ya se quitó de encima la defensa. Un gran servicio hacia el costado. Esa pelota que se va. Lateral. Con la pelota, Xavi Alonso. El corte defensivo y sale con la chimbomba. A jugar el fútbol con las manos. Marcelo. Toni Kroos. Un partido para vivir de pie. A uno se define. Cristiano. Ha estado sensacional el arquero. Balón para Canin Benzema. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. El árbitro que le suma tres minutos más al partido. Parece que se le ha terminado el tanque de gasolina. Nada más. Una necesitan para empatar el partido. Esa pelota se queda en la defensa. Queda todo con una muy buena intención. La tira de Carrick. La tira de Carrick Bale. La tira de Carrick Bale. James Rodriguez. La tira de Carrick Bale. El trabajo ha sido arduo. Pero a medida que vayan pasando los partidos. Se van conociendo más. No. No. En el campo. Cristiano Ronaldo. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Gracias.